Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, hoy veremos el método de selección de una banda en V para un sistema de transmisión de potencia. Esta es la primera parte de ese proceso de selección. Los invito también a que vean la segunda parte. Efectivamente, lo primero que debemos de saber, jóvenes, es para qué se utiliza un sistema de transmisión de potencia por bandas. Generalmente se usa cuando el motor efectivamente tiene mayor velocidad que la máquina que vamos a impulsar, o sea, cuando requerimos una reducción moderada de velocidad. Aquí en esta imagen, vemos, por ejemplo, acá, esto es una polea tensora, es la que permite mantener tensionada la banda. Esta banda, o correa en V, que ustedes ven acá en la imagen, está hecha de un material que se conoce como hule. También tenemos una polea, que la llamamos la polea conductora, acoplada a un motor, y también tenemos la polea conducida, acoplada a la máquina impulsada. Aquí es importante entender, que en estos sistemas, a medida que disminuye la velocidad, aumenta el par torsional. Y también, que estas bandas, deben tener una velocidad ideal, para garantizar su eficiencia y su duración. Esta es la velocidad que nos da el fabricante, 4000 pies por minuto. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan, Sebastián y Valentina. Ellos, al igual que ustedes, desean conocer, cómo es el proceso de selección de una banda, y qué cálculos debemos realizar. Ellos, son los compañeros virtuales de las clases de Nancho. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea, impulsar, una bomba, de aguas limpias. Y esta bomba, gira, a 1500 revoluciones por minuto. Durante 18 horas al día, de forma continua. Y para ello, vamos a utilizar, un motor, de 10 caballos de potencia, que gira, a 3600 revoluciones por minuto. Lo que nos piden, efectivamente, es, diseñar, un sistema de transmisión de potencia, que utilice, una banda en B. Acá en la imagen, jóvenes, tenemos, la sección transversal de una banda en B. Como pueden observar, el material es el hule. Internamente, la banda tiene unas fibras naturales, que pueden ser también sintéticas, o fibras de acero. Y todo el exterior, de la banda, tiene una cubierta exterior, hecha en lana. Para comenzar a calcular, lo que requerimos, vamos a utilizar esta convención. Utilizaremos el subíndice 1, para todos los cálculos relacionados con la polea conductora. O sea, la polea acoplada al motor. O sea, la polea acoplada al eje de la máquina impulsada. Para seleccionar una banda, vamos a seguir el siguiente proceso. En el primer paso, debemos seleccionar algo que se conoce como el factor de servicio del motor. Aquí, necesitamos conocer muy bien, el tipo de motor, el número de cilindros del motor, el par torsional, y sus revoluciones. Y también, las características de la máquina impulsada. En este caso, el tipo de máquina, el número de horas de trabajo continuo. En esta tabla, que ustedes observan, aquí aparece, jóvenes, el tipo de impulsor. En este caso, el motor. Hay dos columnas. En la columna del lado izquierdo, son todos los motores, cuyas revoluciones son mayores a 600. Y en la columna del lado derecho, son aquellos motores con revoluciones menores a 600. Acá, en el lado izquierdo de la tabla, aparecen las máquinas impulsadas. Fíjense, jóvenes, que efectivamente aquí está la bomba del ejercicio. Entonces, es muy fácil usar esta tabla. Ahora, solo debemos buscar la máquina impulsada, buscar el número de horas de trabajo continuo, y el tipo de motor, y donde se corte este rectángulo de color azul, con este rectángulo de color verde, obtenemos el factor de servicio del motor. Para el ejemplo, es de 1 con 2. Y debemos recordar, jóvenes, que es adimensional. En el paso número 2, vamos a calcular la potencia corregida de diseño. El símbolo es P subíndice C. Esta potencia, en caballos, la calculamos multiplicando la potencia del motor con el factor de servicio del motor. Así, 10 por 1 con 2, 12 caballos. En el tercer paso, vamos a seleccionar el tipo de banda en B. En esta figura, como ustedes ven en el tablero, aparecen unas zonas que pertenecen a todas las bandas tipo Z, a todas las bandas tipo A, tipo B, tipo C, D y E. Para utilizar esta imagen, necesitamos las revoluciones motor, en este caso, 3600 RPM, y la potencia corregida de diseño, 12 caballos. Lo que deben hacer ustedes, jóvenes, es simplemente dibujar dos líneas, una horizontal y una vertical, y ver en dónde se cortan ambas líneas. Si el punto de corte cae en la región, así como en el dibujo, de la zona tipo A, significa que la banda que usted puede utilizar, dadas estas condiciones de diseño, es una banda tipo A. En el cuarto paso, jóvenes, debemos calcular la relación de transmisión del sistema de potencia. Este valor, que es adimensional, relaciona la velocidad del motor con la velocidad de la bomba. Así, R, adimensional, es W1, en revoluciones por minuto, dividido W2. En el ejemplo, el motor gira a 3600 RPM, y la bomba debe girar a 1500. Dividiendo ambos valores, obtenemos una relación de transmisión de 2,4. En el quinto paso, lo que vamos a hacer es calcular el diámetro máximo que puede tener la polea acoplada al motor. También vamos a usar la velocidad del fabricante de la banda, 4000 pies por minuto. Con esta fórmula, tenemos que la velocidad de la banda, jóvenes, en pies por minuto, es igual al valor pi, que ustedes conocen, multiplicado el diámetro de la polea acoplada al motor, en pulgadas, por la velocidad angular del motor, todo esto dividido por un factor 12. Efectivamente, de esta ecuación, debemos despejar de su 1, de la siguiente forma, de su 1 en pulgadas es igual, a la velocidad de la banda, en pies por minuto, por el factor de 12, y todo esto, jóvenes, va a estar dividido por el valor de pi, multiplicado la velocidad angular del motor. En el ejemplo, tenemos que, la velocidad del fabricante son, 4000 pies por minuto, por un factor de 12, todo dividido por pi, por la velocidad del motor, 3600 RPM. De esta forma, al hacer la operación matemática, y reemplazar el valor de pi, obtenemos, que el diámetro máximo, de la polea conductora, es de este valor, de 4,2, pulgadas, o en su equivalente, igual a 107,8 milímetros. En el paso número 6, lo que haremos es, usar esta tabla, que ustedes ven en el tablero, y una vez, que hemos calculado, el diámetro máximo, de la polea conductora, que fue de 107,8 milímetros, debemos seleccionar, diámetros normalizados, menores, y que sirvan, para la banda, tipo A. Efectivamente, al frente, de cada diámetro, de polea, debe aparecer, o la letra, V mayúscula, o la letra, R. Recuerden, jóvenes, que B, significa, diámetro válido, para la polea, y que la letra, R, significa, diámetro de polea, recomendado. También, ustedes jóvenes, se deben acordar, que cuando, aparezca, un espacio en blanco, así como el que estoy señalando, en el tablero, este espacio en blanco, significa, que para esa banda, este diámetro de polea, no aplica. En el paso número 7, habiendo seleccionado, esos diámetros, normalizados, de poleas, conductoras, de su 1, utilizando, la relación, de transmisión, vamos a calcular, los diámetros, de la polea, conducida, de su 2, con esta fórmula, tenemos, que de la fórmula, de relación de transmisión, yo puedo despejar, el valor, de su índice 2. Entonces, tenemos, que de su índice 2, en milímetros, es igual, a la velocidad, del motor, por el diámetro, de la polea, conductora, todo, dividido, dividido, la velocidad angular, de salida, o la velocidad angular, de la bomba, efectivamente, utilizando Excel, y con esta, sencilla ecuación, ustedes, pueden calcular, todos los diámetros, de su 2, para cada uno, de los diámetros, de su 1, normalizados, de la tabla anterior. Aquí en el tablero, vemos un ejemplo, fíjense chicos, D2, para el diámetro, normalizado, de 106, es igual, a las revoluciones, del motor, que son, 3600, por el diámetro, de su 1, normalizado, que es 106, sobre las revoluciones, de salida, en este caso, de la bomba, que son 1500, al hacer, esta operación, matemática, obtenemos, que el diámetro, de la polea, conducida, es, de 254, 400 milímetros, en el paso, número 8, lo que debemos, lo que debemos hacer, es, con esos, de sus dos, recién calculados, en el paso, número 7, debemos, buscar, diámetros, de polea, normalizados, y que efectivamente, sirvan, para una banda, tipo A, aquí debemos, recordar, que no pueden, aparecer, espacios en blanco, debe, debe aparecer, o una R, que significa, recomendado, o una V, mayúscula, que significa, válido, así, como ustedes, lo ven, efectivamente, en todos, estos valores, los que aparecen, acá, en el lado izquierdo, fueron, los valores, que calculamos, con la fórmula, en el paso, número 7, y los que aparecen, en la tabla, son los valores, que más se acercan, por ejemplo, fijémonos, en el valor, de color azul, 240, el que más se acerca, a él, normalizado, sería, el 250, no podemos, escoger, el valor, de 236, ¿por qué? porque si miramos, al frente, de ese valor, en la banda, tipo A, nos damos cuenta, que en esta celda, no hay nada, ¿qué significa esto? que para una banda, tipo A, este diámetro, de polea, no aplica, en el paso, número 9, lo que vamos a hacer, es, una vez, tenemos, esos diámetros, de su 2, normalizados, y tenemos, los diámetros, de su 1, normalizados, junto, con la relación, de transmisión, vamos a calcular, la velocidad, de salida, real, nuevamente, nuevamente, usando, usando Excel, y usando, la fórmula, que ustedes ven acá, en el tablero, calculamos, todas esas velocidades, en revoluciones, por minuto, aquí, tenemos el ejemplo, para el diámetro, de su 1, igual, a 106, veamos la fórmula, tenemos, W sub 2, es igual, a W sub 1, revoluciones del motor, 3600, por D sub 1, normalizado, en este caso, 106, milímetros, sobre, el D sub 2, también normalizado, en este caso, 250, al hacer jóvenes, toda esta operación, matemática, hallamos, que con, de su 1, 106, y de su 2, 250, ambos, normalizados, obtenemos, una velocidad, de salida, igual, a 1526, coma, 400, revoluciones, por minuto, y si nos damos cuenta, es un valor, muy cercano, por encima, al que necesitamos, para la bomba, que es, de 1500, RPM, efectivamente, acá, en el paso, número 10, lo que debemos de hacer, jóvenes, es, de todas las posibilidades, que calculamos, escoger, aquel diseño, diseño, cuyas revoluciones, de salida, son, más cercanas, por encima, a las del ejercicio, como la bomba, gira, en este caso, a 1500, RPM, nos damos cuenta, que este, es el mejor diseño, y claro está, en caso, de que este diseño, no me cumpla, yo puedo coger, otro diseño, que también se acerque, a 1500, por ejemplo, el diseño, de su 1 igual 95, de su 2 igual 224, que me da una velocidad, también, de 1526, 786, RPM, muy cercano, a 1500, en el paso número 11, jóvenes, vamos a calcular, la potencia nominal, por banda, o también llamada, prestación base, se simboliza, como P, su índice, NB, y el valor, está en caballo de potencia, para seleccionar este valor, primero, debemos tener muy claro, el tipo de banda en B, que vamos a usar, en este caso, tipo A, también, necesitamos las revoluciones, de la polea menor, en este caso, 3600 RPM, y también, necesitamos, el diámetro, de su 1, normalizado, seleccionado, en los pasos anteriores, que en este caso, es 106, milímetros, si ustedes observan, detenidamente, el tablero jóvenes, se van a dar cuenta, que este diámetro, de 106, no está, aparece, un valor inferior, de 102, y un valor superior, de 107, o sea, que aquí debemos usar, el método, de interpolación, lineal simple, efectivamente, después, después de emplear, el método de interpolación, nos damos cuenta, que esa potencia, nominal por banda, para un diámetro, de 106 milímetros, es igual, a este valor, 3,462, caballos de potencia, en el paso número 12, vamos a calcular, la potencia, arregada por banda, también llamada, prestación adicional, P subíndice A, también en caballo de potencia, para calcular este valor, también debemos tener muy claro, el tipo de banda, que vamos a usar, tipo A, así como las revoluciones, de la polea menor, o en este caso, del motor, 3600 RPM, y ahora, lo que vamos a hacer es, acá, en la parte superior, que estoy señalando, deben buscar jóvenes, la relación, de transmisión, en este caso, fíjense, que esta relación, de transmisión, acá nos dicen, que es para valores, de 2, y sobre, esto significa, iguales a 2, y mayores, de 2, como en el ejercicio, la relación, de transmisión, es de 2, 2,4, yo me bajo, por toda esta columna, que está, acá señalada, con este rectángulo verde, y donde, este rectángulo verde, se corta, con este rectángulo rojo, obtengo, la potencia, arregada, en este caso, P sub A, igual a, 0.61, caballos, de potencia, muy bien, espero, que hasta el momento, no tengan dudas, recomiendo, elaborar, una tabla, de cálculos, así como, ustedes la ven, y todo, lo que hemos calculado, en esta, primera parte, de la clase, de la selección, de la banda, lo van, a notar aquí, anoten, la potencia, del motor, las revoluciones, del motor, con su respectiva, unidad, revoluciones, de la bomba, el trabajo, de la bomba, número de horas, al día, 18, el factor, de servicio, seleccionado, la potencia, corregida, calculada, en caballo, de potencia, el tipo, de banda, seleccionada, la relación, de transmisión, calculada, recuerden, que este, NA, significa, que no aplica, o sea, que es a dimensional, que no tiene unidad, recuerden, que la velocidad, de la banda, de 4000 pies, por minuto, es la velocidad, del fabricante, el diámetro, normalizado, de la polea, conductora, 106, en el ejercicio, el diámetro, de la polea, conducida, 250, y la velocidad, real de salida, con estos dos diámetros, normalizados, para el ejemplo, es de 1526, coma, 4 revoluciones, por minuto, la potencia, nominal, por banda, y la potencia, arregada, y la potencia, arregada, veamos ahora, que inquietudes, tienen, los compañeros, Sebastián y Valentina, así como ustedes, jóvenes, que están viendo el video, y veo, que efectivamente, todos, han entendido, muy bien, claro, los invito, a que vean, la segunda parte, bueno, jóvenes, hemos terminado, la clase, el día de hoy, espero, que no tengan dudas, recuerden, cualquier inquietud, me la dejan, en los comentarios, recuerden, suscribirse, en el canal, dar su like, y activar la campanita, los espero, en una nueva clase, de las clases de Nancho, cuídense, hasta luego, y activar la campanita, cabe laั Add sonst, abrón, con dipérense,